Quiero serte sincero y declarar que quisiese que el tiempo se congelara, este preciso momento En el que tú y yo estamos frente a frente delante de Dios Después de Jesús, yo sé a quien pertenezco Por eso sé que nuestro amor será eterno, que superará el tiempo y la tempestad No puedo esperar a ver cumplirse cada promesa que nuestro buen Dios nos ha hecho Vivir millones de aventuras a tu lado Estoy tan agradecida al saber que el mismo Dios ha descendido en este día para entrar en pacto con nosotros Creo que es el privilegio más grande que cualquier persona podría tener Su descendencia será poderosa en la tierra La generación de los becos será Te amo Te bendigo de este día Sé que es el día perfecto El momento perfecto El poder perfecto Yo de mi parte solamente puedo decir que Dios les va a dar todo lo que ustedes hicieron Ustedes son benditos Ustedes están benditos Y el Espíritu Santo se acercó y les besó y los bendijo Y abundancia de trigo y moscú sean reservados para ustedes Habrá protección Esta bendición Esta bendición es para este hogar en el nombre de Dios Amén 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 Nunca me cansaré de amarte Nunca me cansaré de consentirte Y cuando vengan los inviernos Prometo ser tu calor somos dinamita el cielo desciende a la tierra y no solo nosotros somos transformados sino que todo aquel que es testigo de nuestra unidad lo es Padre y con la autoridad que tú me has dado declaro a Johan y a Sofía marido y mujer solo la muerte los podrá separar hoy los bendigo en el nombre de Jesús Amén y por mí ¡Gracias! ¡Gracias!